Vamos a ver ahora lo que es este tema de las economías colaborativas y cómo podríamos utilizar esto que ya se venía dando antes y ahora mucho más enfocado en un canje de servicios. Pues bueno, hay que ver cómo ha cambiado por completo cómo nos manejábamos o cómo se manejaba el mundo con el tema del COVID, incluso antes y después, bueno, ahora en lo que es Ecuador ya se venía mismo una economía complicada, ¿no es cierto?, adicional del COVID que complicó muchísimo más. Aparte tenemos el tema del petróleo que cada vez tiene problemas en los precios y esto ha hecho en forma general que el contexto de todas las empresas que se vean realmente muy preocupadas, ¿sí? Porque obviamente todos los negocios a nivel económico han tenido un golpe fuerte en su liquidez, esto ha marcado muchísimo que haya un flujo, que hayan despidos, que los clientes incluso hayan pedido renegociación de deudas o los clientes pidan de pronto bajar o que nos hagan un descuento en los servicios, en los productos. Y claro, eso afecta terriblemente a nuestras economías. Pero ahora vamos a hablar un poquito en base a este escenario, poniéndolo como contexto de alguna manera negativo, podríamos comenzar a beneficiarnos de otros, de otras empresas, de otros colaboradores, otros profesionales que puedan brindarnos sus servicios, sus productos a través de este canje, a través de estas economías colaborativas. Tomando en cuenta, como ya lo he mencionado, que la parte de liquidez es la que se ha afectado muchísimo y muchos negocios pues ahora buscan salir adelante con muchísima creatividad. En todo caso, pues bueno, vamos un poco al concepto de qué es una economía colaborativa y esto nos dice la Wikipedia y este portal que ahorita se me fue el nombre de economía. ¿Qué dice como economía colaborativa? Bueno, es este intercambio, ¿no es cierto? Entre dos o más personas o dos o más empresas, dos o más profesionales que a través de medios tecnológicos o no pueden hacer un intercambio, ya sea de bienes, ya sea de servicios, ¿sí? ¿Para qué? Para satisfacer, obviamente, las necesidades de ambas partes, es decir, buscar una relación, ganar, ganar. Y lo que comúnmente antes se hacía era el trueque. Recordar que hace muchos años atrás, cuando no habían las monedas, la gente lo que buscaba era o hacía las actividades comerciales con el trueque. Claro, después vino la monetización porque había como un tema complicado de si yo tengo un producto o un servicio que es más costoso que el tuyo, ¿cómo lo hacemos, no? Por esto vino el tema de las monedas. Pero, en todo caso, vámonos a enfocar un poco y aquí he planteado una pequeña estrategia que todos deberíamos ver cómo podríamos aplicar estas economías colaborativas para conseguir justamente este canje de servicios, para conseguir no parar nuestra producción, conseguir crecer en diferentes áreas. Les voy a compartir también algunos ejemplos de cómo yo lo he venido haciendo y que me ha ido muy bien para generar justamente estas economías y conseguir estos canjes de servicios. En todo caso, estas estrategias están basadas en seis puntos, esta estrategia, y las vamos a ir desarrollando una a una. Bueno, ¿qué es este tema de la estrategia en la parte del autoconocimiento? Primero, darnos cuenta que esto se puede aplicar ya sea para personas profesionales que nos pueden estar escuchando como para las empresas como tal. Es este autoconocimiento. Bueno, yo, en mi mejor versión, ¿qué es lo que doy más? ¿Qué es lo que se me encaja? ¿Qué es lo que doy mejor? ¿Cuáles son esos servicios, esos productos por los cuales yo soy brillante y la gente me busca porque yo puedo ofrecer estos servicios? Se me da bien, ¿no es cierto? Entonces, este autoconocimiento de este tipo de servicios, de este tipo de productos que yo como, bien lo decía, como profesional o como una empresa, pequeña empresa, Pymes, ¿no es cierto? Que hay muchas acá, asociadas a la cámara, podamos compartir con otras empresas, ¿no es cierto? Entonces, primero, saber cuál es mi portafolio de productos, de servicios, de los cuales yo puedo ofrecer a otras empresas. Por otro lado, pues, tenemos el tema del segundo punto que es este objetivo, ya sea personal, hablando de personas o de profesionales o como empresa, ¿no es cierto? Entonces, entender bien que estos servicios o estos productos yo debo hacer llegar a este círculo virtuoso, a aquellas personas a las cuales yo les puedo ayudar con mis servicios, ¿sí? Y, por otro lado, y buscar a estas otras personas que me pueden ayudar a mí a crecer. O, de pronto, muchos hemos visto cómo hacer un FODA, por ejemplo, o un DAFO, que es el análisis de cómo está tu situación actual. Entonces, posiblemente yo como empresa me dé cuenta que, y en el caso puntual, para aterrizarles un poco, yo quería manejar un tema de relacionamiento público con darme a conocer en otros medios. Entonces, conseguí que otra persona que manejaba, dentro de mi diagnóstico o dentro de mi situación actual, podría decir, bueno, yo tengo, Katia Mann tiene esta debilidad. Todos tenemos tanto debilidades como fortalezas. Estas debilidades que yo tengo pueden ser solventadas por otro grupo de personas, por otro grupo de profesionales, otras empresas a las cuales también a estas empresas les puede servir o les puede interesar lo que yo ofrezco. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en esta situación, pues, ahí voy, de alguna manera, filtrando para no generar una energía, como diríamos, hacer un proceso que no sea de esta relación ganar-ganar. Posiblemente yo doy algo y esta empresa no está colaborando, no me está entregando lo mismo que yo quisiera. Por esto es importante entender bien, primero, dentro de mí, hacer este diagnóstico, que, de hecho, esto se lo maneja cuando se va a implementar otro tipo de estrategias, como, por ejemplo, estrategias de negocios o de marketing digital, que yo lo hago a mis clientes. Hay esta fase de diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué se me da bien? Sería lo primero que habíamos hablado, estas fortalezas, estos servicios, obviamente, que yo como dueño de negocio es mi core business, yo lo manejo súper bien y que a qué otras personas yo les puedo servir con lo que yo doy. Y en este caso, generar este círculo para conseguir a aquellas personas que se van a beneficiar de lo que yo les pueda ofrecer y, a su vez, yo me voy a beneficiar de, porque identifiqué que dentro de mi diagnóstico, dentro de las debilidades que yo tengo, está, pues, cierta área. Puede ser, de pronto, la contabilidad. Yo soy experta en marketing digital, pero no soy experta en contabilidad. Pero, entonces, ahí puede haber el caso en que, de pronto, alguien, una experta o una agencia experta en dar servicios de contabilidad puede beneficiarse en que yo le dé servicios de marketing y esta persona me da servicios de contabilidad. Ya iremos viendo cómo vamos aterrizando el tema. ¿Qué otro? Para esto, para ir consiguiendo, entonces, ahora sí, cuáles son esas, aquellas personas, aquellas instituciones, aquellos profesionales que me van a servir en este círculo virtuoso que queremos crear, pues, debemos, obviamente, crear un directorio, ¿no es cierto? Este directorio, construir este directorio, esta base de datos, de pronto, de profesionales, como decía, de empresas, que va a estar alineada a aquellos servicios que yo, en mi DAFO anterior, no identifiqué, o sea, identifiqué como debilidades mías y que para poder salir, para poder ser competitivo, necesito cubrirlas, ¿no es cierto? Entonces, ir creando este directorio y aquí ya vemos que, de pronto, la cantidad, conseguir muchos prospectos, muchos leads, más bien muchos profesionales, muchas empresas que estén alineadas con esto, pues, seguramente habrá un poco. Pero por eso es importante hacer este ejercicio, ¿no es cierto? Y definir algunos temas específicos, como, por ejemplo, como les decía, yo tengo mi pequeño negocio y, pues, mi debilidad se da que yo no manejo muy bien la contabilidad. O mi debilidad es que, de pronto, yo no manejo muy bien mis relaciones públicas y yo, como marca personal, lo que quiero es darme a conocer en muchos más medios que la gente me dé, hacerme conocer por otros medios, pero yo no lo manejo. Entonces, busco a una persona. Entonces, por eso aquí deberíamos hacer, dentro de este directorio, especificar por los diferentes temas o temarios específicos para poder hacer o conseguir que vayamos investigando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la contabilidad. Perfecto. Voy a buscar. Y, pues, iré analizando para ver cuál será la mejor opción, cuál será la más profesional, la más competitiva, pero también que, adicional, esté de la mano a que necesite o que busque, porque yo puedo hacer este acercamiento, y decir, mira, tú estás dando estos servicios, ¿no es cierto? Yo tengo esta deficiencia, quisieras, de pronto, tú darme estos servicios, pero veo que tú no tienes presencia, por ejemplo, en el caso puntual que estoy hablando yo, tú no tienes presencia digital. ¿Te gustaría, de pronto, tener esta presencia digital que ahora, hoy por hoy, es sumamente importante para que puedas llegar a más clientes? Pues, comencemos a hablar en cómo podremos hacer este canje, ¿no es cierto? Entonces, este directorio es sumamente importante irlo creando. Y, este, como punto número cuatro, tenemos el tema de la comunicación, ¿no es cierto? En el tema de la comunicación, es, justamente, una vez identificado aquellos posibles proveedores, posibles alianzas, aquí hablamos incluso de alianzas estratégicas, que yo puedo ir creando con diferentes empresas o profesionales, ¿no es cierto? Ir viendo qué tipo de contenido yo le puedo llegar, porque posiblemente abrir o llegar así de una y pedir un canje de servicios, pues, posiblemente va a decir, no me interesa, no te conozco mucho, pero si es que yo ya, de buena manera, yo ya sé comunicarle, sé decirle, mira, estas son mis fortalezas, mira todo mi portafolio de servicios. Mira todos, incluso los testimonios de los clientes en los cuales se evidencia lo felices que están por aquel tipo de servicio que recibieron de mi parte, pues, esto hace que, de alguna manera, la gente cuando te vea, que si de pronto no te conoció, vea que tú tienes, que no estás improvisando y que tienes experiencia y que realmente tú también le vas a ayudar y le vas a impulsar en aquella rama que de pronto él no tiene una buena fortaleza, tiene esa debilidad, ¿no es cierto? Por eso es importante manejar bastante esta comunicación y que tú tengas claro, como lo habíamos hablado al inicio, cuál es ese valor agregado que tú das a las empresas, ¿sí? Esto es importante hacerlo. Y claro, ya cuando estamos en, mucha gente habrá escuchado este tema del elevator pitch, ¿no es cierto? Que es esta frase que se hace en menos de cuando subes por el ascensor y quieres de pronto llegar a estos inversionistas que para cautivarles con tu proyecto, para ver si efectivamente van a invertir, van a soltar el dinero para tu proyecto. Esa frase clave, como decíamos, como está aquí no palabras, sino sería toda una frase clave, que está englobada que en una sola frase o máximo en dos frases tú puedas contar y decir, mira, yo hago esto. Por ejemplo, en mi caso, ¿quieres tú darte a conocer digitalmente? Veo que tu empresa no tiene esta posibilidad de salir en los medios digitales. Pongo en Google y no sales tú. ¿Puedo yo ayudarte? Sí, en forma general, cada uno de nosotros debemos tener este elevator pitch de nuestro negocio, saber claramente cómo nosotros ayudamos a los demás con nuestros servicios o nuestros productos. Por esto es importante, bueno, ahora lo estamos enfocando como una estrategia de economía colaborativa para hacer un canje de servicios y de pronto, si ahora yo no tengo la liquidez deseada, pero necesito un servicio puntual, conseguir este servicio a través de que esta persona consuma mis servicios también. Pero esto aplica para no solo en este sector, sino cuando yo quiera vender a otros clientes que no necesariamente quiera algo de estos clientes, pero sí sé que estos clientes pueden utilizar mis y verse beneficiados por mis productos y o servicios. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante también desarrollarlo de forma general. Y, pues, bueno, esta, y es la última, es, y aquí nos podríamos extender también bastante, que son las diferentes herramientas que podemos utilizar para aplicar estas economías colaborativas, como, por ejemplo, esta herramienta que tenemos hoy, que es estos webinars que permite SOHO. SOHO es un CRM brutal, súper grande, para que te ayuda a hacer justamente esta gestión del cliente, si tiene otros módulos más, pero, por ejemplo, esta, miren, esta opción, antes, por ejemplo, la cámara no la ocupaba porque, o si lo ocupaba no lo conocía, pero antes había más ese tema físico presencial, ¿no es cierto? Que ahora esto ha cambiado por completo la forma de cómo nosotros manejamos nuestros, nuestra relación con nuestros clientes en sí, con colaboradores, en fin, con proveedores de todo esto, ¿no? Entonces, esta puede ser una opción, herramientas justamente de webinar, puede ser el mismo, hay herramientas gratuitas, hay herramientas premium, es decir, al inicio son gratuitas y después con ciertas funcionalidades más potentes ya te hacen de pago, como, por ejemplo, este Hangout, también Google ha sacado el Google Meet, que también te permite hacer conferencias con más de 100 personas. Y este tema de las conferencias también es importante, estos webinars que se dan, porque tú te puedes hacer visible a muchas otras más personas que de pronto tú ni siquiera las conocías y te vas haciendo experto en el tema, ¿no? Utilizar las redes sociales también es una manera, y esto saliendo un poco del tema de las economías colaborativas, que aplica, sí, pero aplica en general para todo, que ahora más que nunca debemos estar activos en aquellas redes sociales en las que creemos y sabemos que después de haber hecho un estudio, que están ahí nuestros clientes o aquellas personas, nuestros prospectos, nuestros leads que están, que están interesados o que pueden estar interesados por nuestro portafolio de productos o servicios. Saber en cuál está y cómo hacer qué tipo de contenido, pues es también lo que habíamos visto un poco antes. Y también tener, obviamente yo como consultora de marketing digital, siempre, pero siempre, recomendaré que todos los negocios creen su página web. Es impresionante ahora cómo hasta ahora hay negocios incluso grandes, bueno, no diríamos grandes, pero medianos, de pymes, entre medianas, que no tienen su sitio web, que han desarrollado toda la vida procesos físicos y que ahora, claro, les es complejo pasarse este tema digital. Pero ¿para qué? Porque justamente vemos que ahora las economías colaborativas nos van a ayudar a encontrar de pronto a ese socio estratégico, a esta alianza estratégica que podríamos apalancarnos para buscar un crecimiento. Y de alguna manera, un poco llevando a un terreno completamente diferente como son los cantantes. Han visto cómo ahora un cantante famoso se encuentra con otro, hacen un mix, hacen una canción, ¿no es cierto? Y unen las audiencias o los seguidores de un cantante con el otro. Pues lo mismo nosotros podríamos hacer no solo para adquirir los servicios o productos de otras empresas, sino pues para generar de pronto alianzas, para generar, no sé, un club de beneficios para nuestros clientes. Por ejemplo, si tú consumes mi producto, pues acuérdate que vas a tener, por ejemplo, el 5% de servicio, de descuento para estos productos y servicios de este otro cliente, de esta otra empresa, perdón, que yo conseguí esta alianza. Entonces, este tema de las economías colaborativas, también el enfoque es que ganemos todos. Y, pues, en forma general, pues este es el contexto. No sé si aquí, bueno, para cualquier cosa, dudas, preguntas que podamos tener, pues me pueden encontrar aquí dentro de mi página web, katiaman.com, también al correo de katia, arroba katiaman.com, y también a este celular que pueden hacerme consultas o incluso, por qué no, hacer un canje de servicios sería genial poder hablar y compartir con el resto de empresas que están ahí al otro lado, buscando justamente mejorar aquellas falencias y por tema de liquidez, que no sea el impedimento para seguir trabajando y haciendo crecer nuestro negocio. Esto, en forma general, no sé si ahí me gustaría ver si hay preguntas sobre el tema, mi querida Rebeca. No nos ha llegado todavía ninguna pregunta, mi querida Katia. Vamos a ver si es que, esperamos tal vez un poco para ver si es que alguien se anima a escribir o seguimos con su charla. Ok. Bueno, lo que yo les quería compartir un poco hasta ahí es, en forma general, el tema de la estrategia que yo les he planteado, un poco como para no ir a la loca y decir, bueno, yo aquí, ¿cómo hago canje? Sino que tiene que ver un poco en cuáles son mis debilidades, mis falencias y, por otro lado, cuáles son esas fortalezas, qué es lo que se me da bien y cómo vamos encajando con otros servicios para, pues, como bien decía, crear esta sinergia entre empresas, no solo para un canje de servicios, para beneficio para nuestros clientes también. Y esto ayuda muchísimo ahora a recordar que el tema de la, yo lo he visto, yo lo he palpado muchísimo ahora, el tema de la liquidez cada vez es más compleja, las empresas no tienen circulante, pero claro, la necesidad de crecer está ahí, palpable. Tienen la manera de pronto de llegar a sus clientes. Entonces, si a estos clientes yo le puedo ofrecer algún descuento con otra empresa porque yo hice esta alianza, pues, sería súper interesante manejarlo, ¿por qué no? Entonces, Katia, tenemos una primera pregunta, perdón que la interrumpa. Claro que sí. ¿Puede comentarnos el potencial del manejo de datos para la estrategia digital? Oh, qué buena pregunta. Por supuesto. Es importantísimo saber manejar o interpretar los datos. Y para ello, por ejemplo, yo lo, de hecho, para armar una estrategia de marketing digital, siempre lo que se hace es un análisis de datos, en este caso del mercado, por otro lado del cliente y por otro lado de la competencia. Y hay ahora herramientas digitales que nos ayudan a entender un poco cuál es la tendencia, cuáles son las, aquellas empresas que están buscando mis servicios, mis productos o cómo es este perfil. Y ahora también ha cambiado bastante este tema. Voy a ver si encuentro, tengo en mi podcast el enlace de una entrevista que yo hice a un experto en análisis de datos, donde nos comentaba que igual a través de inteligencia artificial, yo puedo interpretar los datos, pero no solo basado en históricos, que estos históricos cada vez van a ser menos, qué diríamos, relevantes ahora por la situación coyuntural atípica que hemos tenido que vivir. Y claro, la situación y el comportamiento actual de las empresas, de los consumidores ha cambiado radicalmente. Y ahora cambiará esta nueva normalidad que veremos de aquí a un futuro, pues no va a reflejar para nada aquellos datos históricos que yo pueda ver. Entonces, es un análisis sumamente importante. Voy a ver si lo encuentro y los dejo enlazado para que escuchen de este experto que hacía este análisis. Pero claro, establecer o hacer un análisis de datos es valiosísimo y súper importante para establecer esta estrategia digital. Porque si no establecer estrategia sin saber cómo está el mercado o cómo yo puedo interpretar las necesidades o los, ¿qué diríamos? O las esperanzas o los objetivos de mi cliente, no habrá estrategia que funcione. Aquí tenemos otra pregunta, mi querida Katia. ¿Cómo ves la adopción de botón de pagos para transacciones pequeñas? Esta es una opción que cada vez está, tiene más impacto. Y ahora los bancos han facilitado muchísimo. Tú te acercas al banco, tú pides el botón de pagos para las pequeñas empresas y puedes este, que es un enlace que obviamente las empresas manejan ya tokens de seguridad y todo, pero los puedes hacer llegar incluso hasta por WhatsApp, decir, mira, te mando el enlace por aquí y por aquí hazme la transacción y es una transacción segura. Cada, cada estas cosas que de pronto antes eran como un poco atípicas, la gente, pues no, la gente estaba esperando, los clientes esperaban, más bien dicho, las empresas esperaban que vengan mis clientes de manera tradicional, pero esto cada vez va a pasar menos. Entonces, por eso yo he dicho a lo largo de varias exposiciones en otros lugares y en este también, es que esta crisis ha hecho que se abra una nueva oportunidad y así deberíamos verlo para digitalizar el negocio, buscar mecanismos. Justamente este tema de los botones de pago, de cómo yo puedo manejar un CRM como Soho, que lo está manejando la cámara para hacer seguimiento a mis clientes, cómo manejar un embudo de ventas digital, pues es otra, varias de las opciones que podemos hacer para poder llegar de otra forma a nuestra, a nuestros clientes, a nuestros prospectos. Esto en forma general, no sé si hay alguna otra pregunta. No nos ha llegado ninguna otra pregunta, mi querida Katia, pero sigamos con más inquietudes que pueda tener la gente sobre el tema de las economías colaborativas. Algo más que todavía. Ok, les voy a mandar el enlace, justo estoy buscando el de los análisis de datos que me hicieron la pregunta, para que puedan ver un poco más. Este es un mundo apasionante también y como les decía, como con inteligencia artificial se puede manejar esto y es el análisis de datos en base a la crisis. Ya le encontré, es el 404. Les voy a dejar aquí justamente como para responder. Responder a todos. Sí, entonces ahí lo pueden ver. ¿Qué otra cosa podríamos aplicar, como decía, para las economías colaborativas? Bueno, por un lado y haciendo un pequeño resumen de pronto para aquellas personas que se están incorporando ahora, por un lado es yo cómo puedo solventar algunas debilidades que yo pueda tener en diferentes áreas, porque como negocio siempre vamos a tener el área de administración, el área de recursos humanos, el área de ventas, el área de contabilidad, el área de marketing, el área de marketing digital, ciertas áreas que de pronto no es parte de mi core de negocios, pero que necesito o identificado después de este análisis, identificado que es una debilidad que yo tengo y que necesito mejorarla, pero no tengo liquidez, no tengo ahorita esta capacidad de pronto de invertir y con las justas estoy saliendo para pagar a los empleados, para solventar los gastos mínimos, pero necesito seguir creciendo. Entonces, este ambiente, estas economías colaborativas vienen bien para justamente identificar aquellas debilidades y comenzar a buscar, como habíamos dicho, a crearnos un directorio de ver cuáles aquellos profesionales o aquellas empresas nos pueden ayudar a solventar este y que adicional es buscar este match, que por un lado yo tengo esta necesidad, pero compacte con otra necesidad que tenga este colaborador, esta nueva empresa, este nuevo profesional con lo que yo le voy a dar. Entonces, ahí compaginamos, ahí hacemos clic y llega a darse este tema de la economía colaborativa, ¿no es cierto? Y por otro lado, también no solo en canje de servicios, sino también en el afán de conseguir de pronto beneficios para mis clientes con alianzas estratégicas que yo puedo manejar para mis clientes, y darme a conocer a muchas más personas que puedan manejar este tipo de servicios que yo pueda, que a mí me estén faltando darnos, ¿cierto? Mi querida Katia, aquí vienen dos preguntas. Jensi Segarra pregunta, ¿existe alguna plataforma para el intercambio de servicios? A ver, esta es una muy buena pregunta y dentro de esto se me viene específicamente ahorita, no, no la conozco, pues me dejan de tarea, si es que la encuentro, yo incluso podría hacer un episodio de mi podcast y plantearlos para que lo vean dentro de katiaman.com es la podcast, pero sí, por ejemplo, también dentro de una economía colaborativa, podríamos manejar plataformas de crowdfunding, es decir, plataformas en las cuales yo pueda acceder, plantear mi proyecto si necesito yo, y esto estaba encaminándose dentro de la ley productiva de, para el emprendimiento, estaba, uno de los puntos era manejar el crowdfunding, que son estas plataformas, pero ya de manera legal, donde hay mucha gente que de pronto tiene dinero y que quiere invertir, pero no sabe en qué invertir. Y por otro lado, tenemos a estos negocios, a estas empresas pequeñas que necesitan ese dinero, que saben en qué invertir, pero que no tienen cómo hacerlo. Entonces, también estaría este enfoque de las economías colaborativas. Y dentro de esto, también tengo yo un episodio en mi podcast, déjenme ver, ahorita mismo lo busco. Ahí estaba incluso el nombre de las empresas. Una me parece que es aquí en el Ecuador, bueno, a nivel mundial hay algunas, pero en el Ecuador hay varias. No la encuentro. Déjenme ver si es que la puedo ubicar, porque el nombre justo ahorita no, no la encuentro. No me acuerdo, pero sí hay, sí hay estas, estas, para conseguir estas plataformas y conseguir financiamiento, que también es otra opción, porque posiblemente las líneas por banco cada vez son más complejas. Ellos también en el área financiera convencional, digámoslo así, han hecho algunos esfuerzos, están replanteando los, refinanciando las deudas, pero posiblemente esto para muchos negocios, aún así resulte muy, muy corto y que tengamos que buscar otras formas de conseguir ingresos y también puede ser por estas plataformas de crowdfunding. Sí, sí, hay otra pregunta de parte de Ramiro Arias. ¿Tiene usted algún rango de costos del botón de pagos para pequeños negocios? No, no tengo el, no tengo el dato, en realidad no, pero de lo que entiendo hay un proporcional, hay un mínimo, todas estas empresas le dan un mínimo y también le cobran un porcentaje en base a la transacción. Entonces hay varias opciones, habría que hablar directamente con los bancos, por ejemplo, Diners, en este caso entiendo que estaría mucho más desarrollado, pero hay otras plataformas como por ejemplo Cushki, que también está trabajando mucho en este tema, que ya da la opción de pago y que tienen, como digo, un fee mensual. Hay unas que, ese es uno de las limitaciones también para algunos negocios que recién están empezando, les piden un mínimo de facturación y después les cobran un porcentaje sobre ese valor. Estos porcentajes van a variar de empresa a empresa, por eso es importante más bien, antes de darles una información errónea, acercarse a cada uno de estos para ver cuáles serían las, las comisiones que pueden dar. No sé si tenemos más preguntas, mi querida Rebeca. No tenemos más preguntas, pero tal vez alguna otra cosa que podamos agregar como para cerrar una conclusión. ¿Recomienda usted que la gente definitivamente sí se dedique a las economías colaborativas? Sí, por supuesto. Otro ejemplo de economía colaborativa que está, bueno, un poco no en el enfoque de canje de servicios es, por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la plataforma de Airbnb? La plataforma de Airbnb comenzó como un proyecto que nadie pensaba que iba a tener el impacto que tiene ahora. Lo mismo, por ejemplo, como Cabify y todas estas empresas que lo que hacen es juntar, ¿no es cierto? Las necesidades y la oferta de un lado con otro. Entonces, esto también, como digo, no está dentro del canje de servicios, que es lo que habíamos planteado al inicio, pero forma parte de una economía colaborativa. ¿Cómo? Este, a través de yo saber de conectar las necesidades que tiene un, un nicho de mercado con varias personas que pueden ofertar, ofertar el mismo. Y esto Airbnb, de pronto para las personas que no lo conocen, es esta plataforma digital que tú puedes entrar y hospedarte a través de una casa, de un departamento, de manera muchísimo más gratuita que un hotel normal que, que pueda haber. Entonces, esto justamente aboga a estas economías colaborativas que cada vez van a estar más en tendencia. Y yo creo que ahora se van a profundizar muchísimo, muchísimo más. No sé, aquí estoy viendo este una pregunta, mi querida Rebeca, que dice, buen día, ¿cómo? No, esa, esa pregunta, a ver, espérense un momento. Sí, 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 perdón. A ver, ¿cómo le va la opción de que el personal de una empresa pueda prestar sus servicios en otra de similar característica? Por ejemplo, una empresa de pulpas. ¿No se corre el riesgo de precarizar el trabajo? Qué valiosa pregunta, ¿no? Es decir, yo puedo, pero a ver, aquí habría que asesorarnos mucho en la parte legal para no incurrir en problemas de justamente tener problemas con el Ministerio del Trabajo. Pero yo creo que sí se puede, la empresa como tal puede decir, a ver, perfecto, yo me dedicaba a la elaboración de pulpas de fruta, ¿no es cierto? Pero ahora, este, mi capacidad de producción está limitada al 20, hasta menos por ciento, y yo igual tengo que seguir pagándole a estas personas. Pero se me ocurre, y porque he visto que hay varias otras empresas que van a poder necesitar, o van a necesitar de estas, de este servicio, de este trabajo que yo tengo con mi gente, pues yo puedo ofertar este tipo de servicios, ¿no es cierto? Manejando, no sé, un acuerdo donde, mira, trabajamos de tal forma, te hacemos llegar tal producto, tal servicio, basado en este proceso que trabajó mi gente, y esto te cobro tanto. Entonces, le veo muy, muy válido, súper válido, pero siempre yo me iría por el tema también de ir con un experto en la parte de laboral, que aquí de la cámara también tienes buenísimos abogados que nos pueden ayudar a ver en qué forma podemos aplicar esta necesidad que ya la ve latente. Dice, hay empresas que necesitan de estos servicios que mi gente la puede hacer. ¿Cómo yo canalizo esto como empresa para no perder a estas personas que están aquí en relación de dependencia y más bien abrir un nuevo nicho? Es que esto es lo maravilloso. Vamos a abrir nuevos nichos que pronto antes, no lo habíamos pensado que sería. No sé si hay alguna otra pregunta. No, pero podemos aguardar a que alguien más se anime a hacer. Digamos que la última pregunta. Sí, ha estado nuestra audiencia bastante participativa. Realmente sí han tenido interés sobre este tema. Esperamos contar con usted, Katia, en otra oportunidad también con sus valiosas charlas. La semana pasada tuvimos justamente una charla con usted. si no me equivoco. Sí, claro que sí. En cambio ahí, con todo gusto, mi querida Rebeca, para mí es un placer poder compartir un poco de lo que se conoce de manera genuina con los empresarios, con la parte productiva para buscar soluciones y que podamos salir ante esta crisis tan complicada que se ha visto económicamente afectado a mucha gente. La otra semana revisamos lo que era negocios, cómo los negocios pueden estar en Google y en Google Maps a través de una herramienta. Sí, justamente ese tema que también fue de mucha utilidad para nuestra audiencia. Este desde luego también porque ahora tenemos que ver cómo todos nos apoyamos, ¿no? Así es. Salir también. Al parecer no tenemos ya más preguntas de la audiencia. Pienso que podemos dar por terminado este webinar sobre las economías colaborativas. A menos que alguien haga otra pregunta o usted quiera ya dar como una conclusión. Ok. Lo que les quería, sí, claro que si llevamos a las conclusiones, lo que les quería compartir, ¿cuáles son las empresas a nivel general de crowdfunding que me habían preguntado? Era de quickstarter.com y de gogo que son las internacionales. Pero plataformas de crowdfunding para si yo necesito liquidez y ahí un espacio digital donde muchas personas en cambio dan el dinero porque confían en en la gente ecuatoriana. Se llama asbaca.com, catapultados.com y grid crowds.org. Adicional también que se puede acceder a los fondos del gobierno, no sé hasta qué punto estén activos todavía ahorita, que es el bancodeideas.gov.es y este apoyo particular con Crisfe Ecuador. Les voy a dejar igual en las notas del programa, perdón, en las respuestas acá, déme un segundo para ponerlo aquí. Y sobre plataformas o formas de financiamiento que también sería muy financiamiento. y aquí está es el 379. Listo, ahí van a poder ver con más detalle esa información. Pero en todo caso, sí, bueno, pensar que ahora la invitación más bien y como conclusión es que las economías colaborativas vinieron para quedarse de diferentes formas, ya sea para nosotros, para ir mejorando algunas debilidades o falencias que como empresa podamos tener para generar de pronto más beneficios para nuestros clientes y así ser más atractivos, ¿no es cierto?, conseguir estas alianzas estratégicas y conseguir financiamiento como el link que les paso para más información. Entonces, lo importante es sacarse el chip anterior y llenarse de mucha creatividad para ver ahora en esta situación que no sea la limitación que no tengo dinero, que no haya liquidez para yo no poder crecer, crecer, ¿no es cierto?, como empresa, cómo llegar a más personas. No pensar, y si bien es cierto, muchas personas han dicho, bueno, ya no estamos en una fase de una planeación de crecimiento, sino una planeación de sobrevivencia y que sí, muchas cosas sí, pero la invitación es más bien pongámonos muy creativos, seamos, flexibilicémonos un poco, seamos muy curiosos en ver las diferentes opciones que tenemos para seguir creciendo, que las hay, sí las hay, sino que de pronto están de una manera que convencionalmente no estábamos acostumbrados a trabajarlas así, pero hay una buena opción, sí que sí, así que bueno, con esto terminaríamos y agradeciéndote muchísimo mi querida Rebeca por esta valiosa oportunidad y encantada de poder compartir con ustedes cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias mi querida Katia, siempre es un placer escucharle, gracias también a esa magnífica audiencia que hemos tenido el día de hoy. Esperamos poderles dar la buena noticia de que tendremos una próxima charla con nuestra querida Katia y bueno, pues sigamos adelante con la programación de la cámara. Aquí tenemos todavía más eventos. Justamente aprovecho para promocionar uno que tendremos a las cuatro, que es sobre las telecomunicaciones. Les invito a todos, va a ser un Facebook Live, así que el enlace lo mandaremos más tarde, pero bueno, en todo caso, muchas gracias Katia y muchas gracias a esa magnífica audiencia. Un buen día. Un buen día. Muchísimas gracias. Un buen día. Gracias por ver el video.